Leo Yolai es un diseñador de paisajes sostenibles que ha estudiado durante años la relación entre las personas y el espacio en entornos urbanos. Suya es la idea de crear jardines comunitarios que consiste en buscar espacios vacíos, como las esquinas de un vecindario, y movilizar a los residentes para diseñar, construir y plantar en los jardines. Estamos ante un experimento social pionero. Se han identificado las necesidades individuales, se ha fomentado la iniciativa comunitaria y se ha desatado el poder de la naturaleza. Las construcciones y cambios a pequeña escala han movilizado a la sociedad desde sus cimientos, promoviendo su integración. Este es un programa de la escala de la escala de la escala de la escala de la escala. Este es un programa de comunicación para un programa de comunicación. Para poder poder hacer un programa de comunicación con los diseñadores y los diseñadores, para poder compartir un programa. Por ejemplo, aquí tenemos que establecer un par de escala. No solo es un par de escala, como un par de escala. Si, es como un piso de una escala, puede que los niños puedan escribir作业, para ver un libro. Esto es todo lo que hemos hablado con la ciudad de la ciudad. En el caso de la ciudad, se reunió en un espacio para que se sienten un espacio para que se encuentre en un espacio. Para que se puedan ver en un espacio donde se reunimos en un espacio para desarrollar la ciudad. En el área de la ciudad, ya he estado viviendo 10 años. Pero en el trabajo de la ciudad, no conoce a la ciudad. Luego, en el trabajo de la ciudad, en el trabajo de la ciudad, me conocí en el trabajo de la ciudad. Esto no tengo que ver con los 10 años. No, no, no. ¡Gracias por ver el video!